Secretario, ya comentó usted acerca de la actualidad, ¿verdad?, del estatus de la desaladora de San Quintín, proyecto muy justificado en lo social y en la necesidad de la gente. Ese proyecto formaba parte del dictamen 95, que fue aprobado en diciembre pasado, cuando no estaba todavía usted en el cargo, en la responsabilidad. Y bueno, ese dictamen incluía también un proyecto de saneamiento en el sistema de drenaje en Mexicali y una desaladora en Rosarito. En esa ocasión yo voté en contra del dictamen por tener algunas diferencias en lo técnico y en lo financiero con respecto a la desaladora de Rosarito, que precisé de manera puntual en su momento. Mi pregunta concreta para usted sería, ¿cuál es el estatus actual del proyecto de desaladora de Rosarito? Sí, ¿cuál es el estatus actual del proyecto de desaladora de Rosarito? Sí, ¿cuál es el estatus actual del proyecto de desaladora de Rosarito? Sí, ¿cuál es el estatus actual del proyecto de desaladora de Rosarito? Sí, ¿cuál es el estatus actual del proyecto de desaladora de Rosarito? Sí, ¿cuál es el estatus actual del proyecto de desaladora de Rosarito? y